Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de la película Gran Turismo y como dice aquí la pregunta del título ¿Por qué la película no adapta al videojuego? Bueno, como hacemos esta película la transforma en una historia de superación con grande personaje y alta dosis de adrenalina y emoción y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Gran Turismo, generalmente conocida por su abreviadura como GT es la franquicia de videojuegos más vendida con la marca Playstation y bueno, con este dato la idea de llevarla a la gran pantalla se presenta como un plan sin fisura pero en un giro de tuerca más cinematográfico de parte de Sony Pictures esta cinta no adapta simplemente el simulador de carrera de autos sino la historia real de un niño que ganó una competición del videojuego cuyo premio era pilotar coches de la vida real y bueno Jan Bardenborog, que así se llama el personaje pasó en poco tiempo de jugar con la consola en el sótano de su hogar a competir como piloto profesional en los grandes premios incluyendo las 24 horas de Le Mansi bueno, por el camino tuvo que pasar por una academia de formación y someterse a un duro programa de entrenamiento y bueno, al frente del proyecto la marca de electrónica multinacional japonesa y de entretenimiento Sony colocó a Neil Blomkamp, director de rarezas de ciencia ficción como Distrito 9 en 2009 así como Elysium en 2013 o Chappie en 2015 aparte de reconocido freak de los coches desde que era un niño y bueno en sus manos la historia se transforma en una trama clásica de aprendizaje superación de adversidades y lucha por un sueño y bueno quería revivir la sensación de cuando siendo niño salía del cine de ver Karate Kid, Rocky o Día de Trueno ese sentimiento tan positivo de tener un objetivo y luchar por él hasta alcanzarlo eso contaba fotogramas y bueno como sabemos esta película reúne cada uno de los ingredientes para apasionar a los fanáticos de este videojuego como yo por ejemplo que pueden reconocer en ella modelos de coches que aparecen en él y bueno, para conseguirlo se transformó en una obsesión para el director así como para los grafismos y mucho efecto de sonido y bueno, por supuesto también hay altas dosis de adrenalina y velocidad motivo de ser de este proyecto y bueno pero aparte de eso consiguió un relato cargado de épica donde las emociones, los personajes y las relaciones entre ellos juegan un esencial rol y bueno el resultado es una cinta que va más allá de la mera competición entre coches a 300 kilómetros por hora y resulta bastante disfrutable para quienes desconocen por completo este videojuego y bueno, buscaba que los coches fueran una metáfora de cómo perseguir un sueño que te hace crecer y cómo podemos conseguir más cosas de las que creemos eso explica el mismísimo Blomkamp y bueno, las interpretaciones son uno de los puntos fuertes de esta película llamada Gran Turismo y bueno, liderada por un prácticamente desconocido Arki Mayquill en el rol protagonista y bueno, junto con ellos están David Harford quien actúa en Stranger Things y Orlando Bloom que actúa en la franquicia The Lord of Rings o sea, El Señor de los Anillos y bueno completan el reparto también Digimon Hunson en el papel del padre del protagonista y la ex Spy Girl interpretando a su madre Jerry Healywell y bueno curiosamente ella está en la vida real con Christian Horner quien es un ex piloto quien es ex piloto de carrera profesional y es el director del equipo Red Bull Racing de Fórmula 1 y bueno tenerla en el set con todos esos conocimientos sobre el mundo de las carreras fue algo increíble eso reconoce el director de esta película y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chico que